¿Qué tal José Hernández? Aquí estamos Piolín, qué gusto estar aquí contigo hombre. Es una bendición muy grande tenerte aquí, tu historia, pues verla ahora plasmada en una película que se llama, a millones de kilómetros en inglés, se llama A Million Miles Away, o sea José, es increíble, nosotros tenemos un lema de que venimos a Estados Unidos a triunfar, ese es un lema que tenemos todos los días en el programa de radio, y en todos lados campeón, y entrevistamos gente que tiene negocios, pero tú papuchón, o sea, ¿quién te creyó de niño? Voy a estar un día cerca de esa estrella, ¿qué te dijeron hombre? ¿Qué está tomando, no sé, jícama con chile? Al contrario Piolín, fíjate que el sueño nació cuando tenía yo 10 años, y estaba en Stockton, California, era un diciembre, estaba frío, yo recuerdo porque salía afuera, y estaban pasando las imágenes del último astronauta que ha caminado en la luna, Gene Cernan, en la televisión en vivo, y yo salía, por eso sé que estaba frío, miraba la luna, entraba, y yo decía, wow, de aquí soy yo, yo quiero ser astronauta, y yo compartí ese sueño con mi papá, que aún lo tenemos, a mi mamá y mi papá los tenemos sanitos y sados, porque han trabajado duro en el fil, y por eso se han mantenido bien saludables, y te cuento que, a contarle a mi papá, que nomás tiene una educación de tercer grado de primaria, me hizo dos cosas muy importantes, lo primero que me dijo, es que validó el sueño, dijo, yo creo que sí puedes hijo, es muy importante que los padres escuchen a sus hijos, y validen los sueños de que tengan los hijos, en vez de decirles, como dijiste tú, no, te estás en las nubes, eso es muy alto para ti, no, al contrario, hay que alimentar esos sueños, y después de hacer eso, mi papá me dio una receta de cinco ingredientes, que la tenemos plasmada en la película, muy bonito allí, y eso es, define tu propósito en la vida, cuál es tu meta, segundo, reconoce qué tan lejos estás de esa meta, tercero, crear una ruta, un mapa, para saber llegar, cuarto, prepárate de acuerdo del reto que escogiste, y quinto, échale ganas, y yo le agrego el sexto, que es la perseverancia, porque Piolín, como van a ver en la película, me rechazaron muchísimas veces, no fue hasta la doceava vez que finalmente me invitaron a ser astronauta, así que me encanta contar la historia, me encanta dar esta receta, porque es bien simple, bien básica, pero funciona, yo hasta la fecha la utilizo. ¿Sabes qué, José Hernández, me encanta que compartas con nosotros esa fórmula, ¿verdad?, que tanto tu padre como tú escribieron, porque nuestra gente que escucha el show de Piolín, Papuchón, de veras, compartimos este tipo de lemas como el tuyo, como tu vida, que inspira, porque en algún momento nosotros queremos tirar la toalla, ¿no?, queremos darnos por vencidos para lograr nuestros sueños, porque los resultados no se nos están dando como nosotros queremos, llámese que alguien de nuestros paisanos quiere crear una propia compañía de pintura, de jardinería, que quieren lograr ser astronautas, doctores, ingenieros, abogados, y las cosas no son fáciles, y más cuando eres una persona, creo yo, en muchas ocasiones, ¿verdad?, una persona de donde tú viniste, que tus padres trabajaron en la agricultura, no tenías dinero, no tenías la capacidad económica, o sea, tus padres, ¿cómo llegaron aquí a Estados Unidos, José? Mi papá, fíjate que mi papá, desde los 15 años, venía a la jornada de la pizca, y entonces él se pasaba nueve meses en California, y se regresaba cada año tres meses a la piedad Michoacán, y en eso conoce a mi mamá, jala a mi mamá a esta vida nomádica de moverse tres distintos lugares en California, en sur de California, centro de California, y luego acá, en la última, norte de California, en Stockton, eran dos meses, dos meses, cinco meses, nueve meses, y nos regresábamos, y así fue la vida. O sea, obviamente con el matrimonio vienen los hijos, la mitad nacimos aquí en California, porque yo nací en tiempo de las cosechas, pero la otra mitad nacieron en México, porque nacieron en tiempo de las fiestas, entonces el país que te tocaba dependía en qué mes nacías, y yo nací en agosto, y me tocó la última parada acá en Stockton, California, y así era la vida de nosotros, y en la pizca, o sea, nosotros sábados y domingos, aunque hubiera escuela, los sábados y domingos estábamos trabajando al lado de mis padres en el campo, y mientras todos mis amigos les encantaban las vacaciones de verano, nosotros las odiábamos, porque eran siete días en el campo, siete días a la semana, entonces yo dije, ya quiero que empiece la escuela, porque eso está cañón. José Hernández, astronauta mexicano, quien es el más paisano de padres mexicanos de Michoacán, está hablando con nosotros sobre esta película que puede ya, cada uno de ustedes verla con la familia, inspirará a todos, niños, adultos, a todos nos inspira esta película que se llama A Million Miles Away, en español es a millones de kilómetros, tienes que verla a través de Prime Video en Amazon, ahí está ya, y vamos a ir haciéndote preguntas sobre tu historia, sobre tu vida, pero también vamos a agarrar preguntas de nuestra gente que está ahorita conectada. Sí, 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 y fíjate, y les cuento que es una película muy bonita para la familia, y es número uno en el mundo para Prime Video, así que hemos tenido una recepción mundialmente muy buena de la película, los de Prime Video han dicho, sabíamos que era una buena película, pero no sabíamos qué tan buena era, porque todo el mundo la está viendo. Algo muy, muy... Felicidades a toda la gente que trabajó, ¿verdad?, que se inspiraron, Alejandra Márquez, tremendo trabajo, la directora de la película. Sí, la directora mexicana, mexicana, Alejandra Márquez Abella, una tipa tan talentosa, bueno, van a ver su película, porque ella fue la que dirigió la película, la van a ver, y no, es una película, ella dirigió Las Niñas Bien, una película que ganó premios en el Toronto Film Festival, entonces ya está muy reconocida ella, y qué bueno que la contrataron para que... Pues qué bueno, ahorita la puedes ver a través de Prime Video en Amazon, esta película te va a inspirar a ti y a tu familia. Vamos con una pregunta de nuestra gente, Issa, saludos a un señorón, ¿qué se siente estar en el cielo, José Hernández? ¿Está oscuro o cómo es allá? Sí, fíjate que el cielo, cuando ves hacia afuera, es oscuro, y puedes ver el sol, y pues alrededor del sol está oscuro, haz de cuenta que estás en un clóset y que tu hermanito te está dando una flashlight, la luz del flashlight, todo se ve negro y ves el brillo de la lámpara, que en este caso es el sol, y se ve bien negro. Las estrellas, cuando uno las ve aquí en la Tierra, están parpareando por la atmósfera. Allá arriba están encendidas, parecen LED lights que están fijas, y luego hasta, si te fijas bien, no se ven más grandes, porque no estás tan cerca a ellas, se ven igual que como estuvieras aquí en la Tierra, pero hay claridad en el aspecto de que puedes determinar cuál está más lejos que otra. Entonces tienes esa percepción de tres. El más es cosas que uno no sabe, José Hernández, y José, en algún momento, por ejemplo, cuando tú intentabas entrar a la NASA para ser astronauta, te rechazaron muchas veces, no fue una, dos, tres, cuatro, o sea, fueron más de diez veces. Llegó el momento donde dijiste, José Hernández, ¿sabes qué? Mejor voy a dedicarme ya sea a la agricultura como mis padres, mejor me voy a dedicar a otra carrera. O sea, ¿qué fue lo que te pasó donde caíste fondo y pegaste y dijiste, no voy a poder lograr mi sueño de ser astronauta? Bueno, hay que reconocer que a nadie le gusta el rechazo, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que las primeras seis veces que me rechazaron, yo me animaba yo mismo, porque, y por eso es que yo les digo a los padres que denle la licencia de soñar en grande a sus hijos, porque que me dio mi papá esa licencia a soñar en grande, queriendo ser astronauta, me motivó a ir a la universidad, me motivó a ir a mis estudios posgrado, me motivó a agarrar un trabajo como ingeniero en un laboratorio muy prestigioso de estudio y desarrollo para el gobierno americano, Lawrence Livermore National Lab. Y entonces las primeras veces que me rechazaban, pues sí, me ponía triste, me aguitaba, ¿verdad? Pero luego recapacitaba y decía, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar si nunca te seleccionan? Dice, eres un ingeniero, tienes una carrera profesional, estás ganando bien. Esto no es un mal premio de consolación. Dije, hay que estar contento por lo que Dios te dio y lo que tienes ahora. Y yo me, y yo mismo me consolaba. Pero como te digo, a nadie le gusta el rechazo. La sexta vez, aunque me decía eso, pues aún me aguitaba. Y mi esposa, pues ella fue la que me levantó el ánimo esa última, la sexta vez que me iba a dar por vencido, iba a tirar la toalla. Y me dijo, no te des por vencido, porque lee la última frase de la carta y decía, por favor, siéntase libre de postularse la próxima vez. O sea, ellos no te están diciendo que ya no te postules. Estoy de acuerdo que no te quieren en esta temporada, no te quisieron los últimos cinco postulaciones, pero tú no sabes el séptimo, el ocho o el nueve. Y me dijo, y siempre vas a tener ese gusanito de curiosidad que hubiera pasado si me hubiera postulado el séptimo, octavo o novena vez. Y ese gusanito te va a amargar la vida, te vas a convertir en un viejito amargado a la vida y yo no quiero estar casado con alguien amargado a la vida. Así que ponte las pilas, por favor. Y luego lo último, lo último que me dijo fue lo que realmente me cambió el chip, Piolín. Porque tenía perseverancia, hasta ese momento yo tenía perseverancia, pero no tenía perseverancia estratégica. Y en ese momento me lo cambió a una perseverancia estratégica, porque al irse, después de animarme y todo, lo último que me dijo, no sé qué tienen ellos que tú no tienes. Ellos siendo los que estaban seleccionando. Y me quedé pensando, dije, pues tampoco lo sé yo. Supongo que debería de averiguarlo. Me empecé a investigar a los que seleccionaban y miré que todos eran pilotos. Todos buceaban. Todos eran atletas. Y sabían un tercer idioma. Y yo no tenía nada de eso. Entonces dije, pues me falta chamba, me tengo que capacitar más. Y es lo que trabajé. Cambié esa perseverancia, perseverancia estratégica. Adquirí esas aptitudes que querían la NASA, que no publicaban, pero lo buscaban en uno. Y yo los encontré y dije, yo me voy a capacitar igual como ellos. Y mira, la doceada fue la vencida. Ferrandez está con nosotros, astronauta méxico-americano, de sus padres que trabajaron en la agricultura, tanto en Salinas, en el área de Oxar, alrededores, en la ciudad hermosa de Stacton. Y entonces pueden ver su película inspiradora sobre su vida, de cómo logró ser astronauta, que se llama precisamente A Millones de Kilómetros, A Miles Away, en Prime Video, en Amazon. Es una historia inspiradora. Vamos con una pregunta de parte de nuestra gente que está haciendo a través del Instagram, arroba el show dream. Dice, ¿cuál fue tu primer pensamiento o reacción cuando llegaste al espacio de parte de que la está haciendo esta pregunta? Yo creo que el primer pensamiento, primer momento ajá que tuve yo fue cuando me quité el cinturón de seguridad y floté por primera vez. Una sensación que realmente dices, wow, estoy flotando. Hasta te sientes como un superhéroe porque no estás impuesto a esto, ¿verdad? Tú conoces las leyes de física como están en la Tierra, pero en el espacio puedes flotar. Y entonces te sientes como un superhéroe. Y yo recuerdo que me empujé de la pared de la nave para ir a la ventana, siendo mi mejor impersonación de Superman. Y llego y veo nuestra tierra de una perspectiva que menos de 600 personas han tenido privilegio por fuera. Y viéndolo, estábamos precisamente sobre Norteamérica y veía a Canadá, Estados Unidos, México, poquito de Centroamérica. Pero lo que se me hizo tan bello, Piolín, es que no podía yo distinguir dónde terminaba un país e iniciaba otro. Y yo dije, wow, tuve que salir fuera de este mundo para realizar que las fronteras es un concepto hecho por el hombre, diseñado para separarnos. Y qué triste, porque desde mi perspectiva allá arriba, somos solo una raza, la raza humana. Y ojalá nuestros líderes del mundo tuvieran ese momento de reflexión, porque te aseguraría, Piolín, que nuestro mundo sería un mejor. Dice, tiburón, ¿is la Tierra flat o round? Dile que se ponga a estudiar. Correcto. Estas preguntas, estas preguntas, tipas de preguntas me chocan, porque por eso estamos como estamos. Hay que educarnos. Y eso es lo que realmente necesitamos hacer, mi querido José Hernández, que mucha gente tiene que realmente creer y estudiar y prepararse cada uno de nosotros y estudiar y aprender, por ejemplo, en la historia que tú tienes personalmente ahora plasmada en una película. Me imagino que nunca ni tu papá ni tu mamá se imaginaron que ibas a lograr llevar tu vida plasmada en una película que va a inspirarnos a todos, tanto niños como adultos y a los abuelos papuchones. Bueno, o sea, este es un logro muy grande. Uno más, ¿no? Que gracias a Dios es una bendición para ti. Sí, fíjate que sí, pues mis papás, ellos soñaban con que no trabajáramos en el campo, ¿verdad? Gradúense la high school y agarran un trabajo en la ciudad y ya no están trabajando, batallando como nosotros. Y ya que todos estudiamos una carrera universitaria, pues estaban extácticos y ahora imagínate, uno de sus hijos llega a ser astronauta, pues ellos están como pavorreales, ¿verdad? Bien contentos y a mí me da gusto de poder darles ese gusto, que estén vivos, sanitos y disfrutando de estos momentos porque bien lo merecen ellos, bien lo merecen ellos. José, nuestro astronauta, estamos hablando con José Hernández, familia hermosa. José, cuando, por ejemplo, tuve la oportunidad de pisar la Tierra Santa allá por Israel, la Biblia vino a darme un mejor entendimiento cuando la leía y este, ¿te pasó a ti lo mismo cuando llegaste al espacio en esta nave? ¿Vistes ahora que lees la Biblia, José Hernández, con otro concepto o ahora entiendes mejor la creación que Dios hizo? Yo creo que entiendo más la creación que Dios hizo, Piolín, porque mucha gente critica, dice, oye, ¿cómo puedes ser creyente? Porque soy católico, aquí está mi crucecita y todo, soy católico. ¿Cómo puedes ser creyente y científico a la misma vez? ¿Qué no es un conflicto eso? Y yo les digo, no, al contrario, se complementan. Porque la ciencia te explica las leyes de física de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué si levanto esto y lo suelto, se caen? Son las leyes de física. Pero la religión te explica por qué pasan las cosas. Entonces, es una distinción diferente. Uno te dice, ¿cómo pasan las cosas, las leyes de física? La otra, ¿por qué? En forma espiritual. Entonces, yo cuando estaba allá en el espacio, pues realmente sí me sentía yo en paz en el aspecto de que dije, wow, si alguien está cerca a Dios, aquí estamos, ¿verdad? Aquí está la tripulación, estamos cerca. Porque miraba la ventana de nuestro mundo, tan bello, tan bonito. Y la ventana apuesta era la ventana al universo, donde veías las estrellas, las otras planetas. Y yo decía, esto es muy, muy, muy perfecto para que sea una coincidencia. Hay algo que no conocemos, que tal vez no lo entendemos. Y por eso es que tenemos nosotros la... Por eso tenemos nuestra fe, no, Dios, por esa razón es importante que vean esta gran película, que está en número uno ahorita. Así que hay que mantener viendo esta película para que podamos seguir haciendo la diferencia, familia hermosa, con A Millones de Kilómetros, A Miles, A Millen Miles Away, se llama, de José Hernández, que está ahorita en Prime Video en Amazon, para que tengan la oportunidad de compartirla con su familia. Y la vean en familia. Así cuando tienen la oportunidad de poder reunirse en familia, que vean algo que les va a alimentar su espíritu. Porque en ocasiones a veces sentimos nosotros que no podemos seguir adelante. Preguntan, José Hernández, si alguna vez pudieras aspirar para ser presidente de Estados Unidos. Lo pregunto. Pues nací aquí en Estados Unidos, así que seguramente, o sea, pues, puedo, legalmente puedo, porque soy nacido aquí en Estados Unidos. Uno tiene que estar nacido en Estados Unidos para postularse para presidente. Mira, yo creo que hay que tomarlo paso a paso, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, me postulé para el Congreso en 2012. No ganamos porque me mandaron a un distrito donde el otro partido tenía más de 12 puntos de registrantes, de votantes registrados, y perdimos por un punto y medio. Entonces, casi ganamos en ese. No me quedó muchas ganas de postularme porque la política es muy sucia aquí en Estados Unidos. Y dije, bueno, lo que me voy a dedicar más bien ahorita es a educar a mis hijos, sacarlos adelante en sus estudios. Tengo cinco, ya no me falta uno. Está en su tercer año de ingeniería mecánica. El más grande tiene su doctorado en ingeniería aeroespacial. Mis tres niñas ya recibidas, hasta una con maestría en data science. Así que ya menos salgo de ese compromiso y tengo mi propio viñedo porque hay un dicho que puede sacar el niño del campo, pero el campo del niño no. Y aparte de eso, busqué otro reto y dije, voy a hacer mi propio vino. Y tengo mi... Es más, ahorita es lo que estaba haciendo ahorita, firmando botellas, porque desde que salió la película, los órdenes explotaron. Y aquí estamos vendiendo las botellitas de vino como pan caliente. Si gustan, pueden ir a Tierra, Luna, Cellars. Es C-E-L-R-A-R-S. Cellars, como sótano. Allí pueden ordenar y llega a su casa. Aquí en Estados Unidos, el vino, las botellas llegan a su casa. Pero ya que estoy haciendo todo eso, Piolín, mucha gente me ha dicho, oye, ahorita te has de postular para algo. Y fíjate que me han buscado para postularme como para gobernador, lieutenant governor para California. A ver si voy a explorar eso. No lo había pensado. Lo vamos a explorar. A lo mejor nos animamos y te damos la primicia. Por favor, dime, y con mucho gusto, porque necesitamos gente como tú, mi querido José Hernández, gente de fe en el gobierno, para que puedan realmente defender a nuestras familias, nuestros valores, que son importantes. Y que este país de Estados Unidos fue, para mí, fundado en la palabra de Dios. Y creemos que juntos podemos hacer cosas importantes, porque es una bendición estar en Estados Unidos. Tú tienes la oportunidad de poder llevar a cabo tus sueños. Hay mucha gente que está llevando sus sueños a cabo ahora en Estados Unidos, como tú lo estás haciendo y tu familia, campeón. Así es que gracias a tu papá y tu mamá por nunca dejar de luchar en el campo, en un área donde es muy difícil trabajar. Yo creo que es la área más difícil que es trabajar en el campo, porque los cambios de clima tienen que andar en el frío, en el calor, agachado, picando. O sea, solamente Dios puede saber cómo tus padres, ¿verdad? Se han mantenido con salud, porque ese trabajo es muy difícil. Que Dios los siga conservando. A tus padres que me sigan guiando y dando sabiduría y mucha fortaleza a ti y a tu familia. Y hay alguien que ahí dice, por favor, quiero tener el vino de José Hernández en los supermercados. Yo ahorita te mando la información. Sí, ahorita estamos muy pequeños para tenerlos en los supermercados. Entonces, la única forma es que se metan a la página web mía, tierralunasellers.com, y allí ordenan y llega directamente a su casa. José Hernández, te agradezco mucho por dar la oportunidad de poder entrevistarte, campeón, porque eres una inspiración. Me encanta la película. A millones de kilómetros, en inglés es A Million Miles Away. La pueden ver por Prime Video en Amazon. Está en número uno ahorita. Es una película que realmente vale la pena verla porque nos inspira. Y cada uno de nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente todos los días por los retos que tenemos en la vida, ¿no? Por enfermedades. Entonces, gracias, José Hernández, por ser una persona que continúas llevando realmente la inspiración a las escuelas, a tus conferencias. Por favor, no dejemos de tener comunicación para poder seguir adelante y también compartir todo lo que estás haciendo con nuestra gente, nuestra comunidad. Y la gente te quiere ver que corras para presidente de Estados Unidos. Un paso a la vez, ¿verdad? Pero gracias, gracias. Un paso a la vez y hay que echarle ganas porque, como bien dices tú, venimos aquí a triunfar, ¿no? Y hay que echarle ganas y trabajar dudo y verán que sí se les consigue las cosas, los sueños, las metas que tienen ustedes. Entonces, yo soy creyente de Dios, pero también sé que nada me cae del cielo en forma de material. Hay que luchar uno por él y hay que trabajar duro y hay que ganárselo. Y cuando uno se lo gana, lo dice. Sí, José Hernández. Entonces, Babuchón, ¿cuál es el sueño más grande que tienes en este momento? Porque ya lograste estar en el espacio, o sea, ya lograste cosas importantes como número uno en la película de tu vida. ¿Qué otro sueño tienes que dices tú? Híjole, ¿qué te dice tu papá? Pues sigue leyendo todas las instrucciones que dejamos y que vamos a ver en esta película de cómo realmente no darte por venta en la vida por tus sueños. Pues yo creo que lo que dijo el que escribió de los vinos, o sea, mi meta es hacer un scale up de la producción, asociarme con Diageo o Gallo vinos, donde podemos escalarlo a una cantidad donde ya podríamos posicionarlo en cada supermercado, en cada liquor store, en todo eso. Entonces, ya cuando cualquier persona entre y se le antoje un vino, que vean mi marca allí. Eso sería el sueño que tengo ahora. Por eso estamos trabajando duro. Muy bueno, te digo, ahí hay una cadena de supermercados que quiere buscarte. Te voy a mandar la información directamente. Así es que hay cosas en la vida que siempre uno tiene que estar trabajando todos los días para lograrlo. Como dices tú, no te puede llegar todo, no es porque crees en Dios sentado, sino hay que moverse. Así es que gracias a toda tu familia hermosa, a tu esposa, porque también te alimentó. Sí, Adelita. Sí, es un ángel, Adelita, mi esposa. Ya de 31 años estamos cumpliendo 31 años de casados. Mis padres, que aún los tengo, y ya no, estoy muy contento. Soy un hombre muy bendecido que tiene una familia con mucho amor y cariño. El reto más grande, ¿llegar al espacio o sacar una familia adelante? Sacar una familia adelante. Es difícil, pero si uno no le afloja, también lo disfrutas mucho, ¿verdad? El problema es cuando descuidas la familia y luego al último quieres hacer los arreglos cuando ya está todo descompuesto. El chiste es nunca abandonar la familia, siempre estar al pendiente. Especialmente cuando lleguen esos niños a la edad de adolescencia, donde están bien curiosos, quieren experimentar con mucho. Hay que estar, ojo, y presencia, y mantener. José Hernández, muchas gracias, campeón, porque aquí venimos de Michoacán a Estados Unidos a triunfar. Muchas gracias, claro que sí. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu hermosa. Un abrazo, un abrazo, Violín. Gracias.